Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido Estilócrata, así es. Las mujeres son complicadas, pero no hay nada que no se pueda remediar. Simplemente, se trata de tener paciencia y entenderlas, de escucharlas y, claro, de aprender a lidiar con ellas, ya que muchas veces, por más que lo intentamos, nos cuesta mucho trabajo hacerlo sin cometer errores. Si quieres conquistarlas o retenerlas, debes ser más inteligente. No simplemente dejar llevarte por las pasiones, y mucho menos por el frío temple de la lógica pura. Existen una gran cantidad de cosas que debes tener en cuenta antes de ver este video completo. Escucha con atención. Por más que creas conocer a las mujeres, jamás lograrás entenderlas por completo. Muchas veces, ellas te dirán que quieren algo, pero en el fondo, en realidad quieren otra cosa. Así que no pierdas el tiempo y trata de darte cuenta qué es lo que ellas en realidad quieren, sin darle tantas vueltas al asunto. Así que presta atención a lo siguiente. 1. Que seas detallista. Las mujeres aman los detalles. Y si tú sueles ser un tipo frío, ella se convertirá en un cubo de hielo con el tiempo. Suena tonto el ejemplo, pero es la verdad. Las mujeres suelen enfriarse con el tiempo si su chico es frío con ellas. Quizá pueda darte una pista, pero no te dirá todo el tiempo qué es lo que quiere. Así que lo mejor que puedes hacer es poner atención a lo siguiente. Las mujeres son sensibles por naturaleza. Son muy emocionales. Aman sentirse queridas y, por supuesto, aman los detalles. Te aseguramos que no pierdes nada si de vez en cuando la sorprendes con unas rosas o, mejor aún, una caja de chocolates. Créenos, su cara de felicidad vale mucho más que el dinero que gastaste. 2. Que seas ordenado. La cosa es así. Ellas aman el orden y tú odias que te den órdenes. Entonces es tan sencillo como que aprendas a ser ordenado por tu cuenta. Esto simplemente para evitar un conflicto con tu chica. Recuerda que ser ordenado es una virtud y, por supuesto, algo que no todos tienen. Pon atención a las cosas que a tu chica le molestan. Por ejemplo, la ropa tirada en el piso, el baño desordenado o simplemente que no pongas las cosas donde deben ir. Así, para la próxima, lo recordarás y evitarás una discusión. La paz reinará en tu relación, al menos en ese aspecto. 3. Que cuides tus sentimientos. Todos amamos, pero no todos lo hacemos de la misma manera. Así que no deberías preocuparte tanto. Aún así, hay formas que no deberías considerar en absoluto. O que al menos deberías evitar la mayor parte del tiempo. como ser frío y olvidar tener detalles con ella, como ya lo mencionamos anteriormente. Aún así, la palabra amor puede estar demasiado sobrevalorada y para muchos es solo una palabra más en el vocabulario, sin ningún significado en específico, sino como algo que ocurre por sí solo. No importa en qué concepto tienes la palabra, cuando amas a alguien, debes hacer lo mejor para encontrar el bienestar y balance correctos. Demuestra que amas a tu chica de una forma natural. Solo deja tus sentimientos fluir y verás que todo se dará como debe ser. 4. Que cuides tu cuerpo. Amas las hamburguesas y las pizzas. Y la cerveza. Y quién no, pero por mucho que te gusten, debes aprender a hacer un balance en tu alimentación. No puedes vivir siempre de la comida deliciosa, ya que comúnmente ésta tiene una gran cantidad de grasas y calorías que en nada ayudan a tu organismo. Solo te vuelven adicto a ella, haciendo que aumentes de peso y pierdas la figura. Estilócrata, así como a ti te gustan las mujeres con buen cuerpo, tu pareja puede amarte, pero siempre te dará un plus si luces bien. Lo mejor es que optes por una alimentación balanceada, incluyendo vegetales y proteínas. De esta manera, lograrás, junto con el ejercicio, un cuerpo saludable y atractivo, que por supuesto, a tu chica le encantará. 5. Que seas inteligente. Verás, no basta con que te sepas un libro de memoria o que sepas todo sobre álgebra. En este caso, se trata de algo más complejo. Ser inteligente significa poder manejar situaciones complicadas de una forma razonable, sin caer en errores que pueden traer consecuencias graves. Recuerda, nadie nace sabiendo todo sobre la vida, pero es primordial que desde pequeño se lleve una educación adecuada para poder alimentar el cerebro de forma correcta, y eso, por supuesto, te ayudará en muchos aspectos en el futuro. Solo es cosa de que aprendas a usarla de la manera correcta. 6. Que huelas bien. Algo obvio, pero que por supuesto muchos pasan por alto. Oler bien es primordial, no solo cuando estás con tu chica, es primordial en todo momento. Y es que, ¿a poco crees que si hueles mal, nadie se dará cuenta? Como ya te habíamos mencionado, tomar un baño en la mañana es indispensable. No solo te ayuda a despertar y llenarte de energía, sino que también hace que elimines todo ese mal olor. desecharás las células muertes que se acumulan durante la noche y que no se quitan solo lavándote la cara y poniéndote loción. Así que, ya lo sabes, además de darte un buen baño, puedes agregar loción para que el buen olor se intensifique. Eso les encanta. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Gracias.